Cuando actúa delante de un enfermo, tiene que buscar su máximo bien, tiene que respetar su modo, tiene que no hacerlo de una manera impositiva, paternalista, tiene que oír al paciente y respetar sus criterios, y además, en la aplicación de esos remedios, debe procurar ser justo, ser solidario, y ser imparcial, tratados a todos por iguales. Por tratarse de un consenso sobre mínimos, los tres principios colisionan a veces entre sí, y lo más frecuente es que prepalezca el principio de autonomía, que dará lugar a no pocos abusos. Como cuando se invoca la autonomía del moribundo para solicitar la eutanasia, o la de la mujer para poder abortar. ¿Son suficientes esos principios bioéticos para guiar la conciencia de un cristiano? El juicio moral cristiano es mucho más rico, porque tiene en cuenta la intención del paciente, la intención del médico, tiene en cuenta, de una manera básica, el significado del objeto que va a llevar a cabo. Si va a establecer una esterilización, pues el significado moral de una esterilización. Si va a aplicar una píldora abortiva, el significado material será la píldora, pero el significado moral es que es un aborto, y tiene que tener en cuenta también las consecuencias. Pero no tenemos que ser unos enemigos en absoluto de los principios de la bioética, de estos principios clásicos, porque tienen su papel, y su papel se puede decir que hasta este momento que ha sido muy positivo. ¡Suscríbete al canal!